Ciudad Guayana, tierra rica en minerales, tierra poderosa de talento humano, sigue creciendo y tú eres parte de esa historia. DJ Jackson, DJ Juan Montaño, DJ Gustavo Escudero. Los tambores me llaman, con cada latido del corazón del planeta me acerco más. Más, más, los tambores me llaman. DJ Jackson, DJ Gustavo Escudero, DJ Juan Montaño. Una matina me sona chato, o ve la chao, ve la chao, ve la chao, 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 chao. Una matina me sona chato, y otro rato invasor. DJ Juan Montaño. Mano, yo lo voy a dar claro a todas esas mujeres. Están muy bonitas, chéveres, todas, todas, bien, todas, bien. DJ Jackson. Morena, 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 morena. Bueno, ok, vamos a comenzar con la rumba. Hoy, mañana y siempre, a lo que a ti te gusta. DJ Gustavo Escudero. I remember back in the 80s when I first heard electronic music. I knew back then this illegal computer sound was gonna be my call. My heart got hooked on 4x4 beats when House took its journey with Jack, Chicago, and Acid House. Now my heart is hooked forever. It's in my soul, in my veins, on my mind 24-7. Don't care if it's jazz, soul, tech, minimal, funky, vocal, or hip house. You name it. DJ. I love it. Jackson. We must shop the place, turn up the base, and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it pun them. We must shop the place, turn up the base, and make some sun boy run. We must shop the place, turn up the base, and make some sun boy run. And we will end your week, just like a Sunday. Causando sensaciones. DJ Jackson, el alto voltaje. ¿Qué es lo que pasa aquí? 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 How do you, how do you feel my head move? Nosotros somos los padres de Manuel Darío Y yo soy la madre No, hubo un pequeño error Nosotros somos los padres de Manuel Darío No, lo que pasa es que está oscuro Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre Me decía Bueno, para mí siempre va a ser Josecito, ¿eh? No Manuel Darío, como le dicen ahora Me decía, mamá, me encanta tocar la guitarra El toque mágico lo da DJ Juan Montaño DJ Juan Montaño DJ Gustavo Escudero Nada ni nadie se le parece Calla me your color, baby Calla me your color Calla me your color, darling I know who you are DJ Jackson Mamacita, mamacita Que bonita, que bonita 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 Historia. Historia. J.J. Juan Montaño. J.J. Gustavo Escudero. J.J. Jackson. J.J. Jackson. J.J. Gustavo Escudero causando sensaciones. J.J. Jackson. J.J. Juan Montaño. J.J. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El toque mágico lo da DJ Juan Montaño DJ Gustavo Escudero Nada ni nadie se le parece DJ Jackson El alto voltaje ¡Suscríbete al canal! DJ Jepson DJ Jepson DJ Gustavo Escudero DJ Juan Montaño DJ Jepson Daniel HD DJ Jepson DJ Jepson DJ Jepson DJ Jepson Perdón Quiero entrar a la disco Yo no tengo invitación Pero quiero entrar No me gusta amigo No me gusta amigo No me gusta chico A mí me gusta el DJ DJ Jepson DJ Juan Montaño No me gusta amigo No me gusta chico No me gusta chico No me gusta Pablo No me gusta rojo No me gusta rojo Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hasta que amanezca Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta DJ Gustavo Escudero Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hasta que amanezca Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta DJ Juan Montaño Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hasta que amanezca Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta La noche está de fiesta La noche está de fiesta Hoy sí que se bebe Hoy sí que se bebe Me quiero emborrachar Hoy yo voy a amanecer La fiesta no puede parar Ciudad Guayana Tierra rica en minerales Tierra poderosa de talidad de humanos Sigue creciendo Y tú eres parte de esa historia DJ Jetson Hola, yeah, it's the prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar You gon' mash it right up In Miami Harbor Girl, you want me like a shatter Make a move, make it matter Tú sabes que esto está rico Que esto está rico Que esto está rico Tú sabes que esto está rico Que esto está rico Que esto está rico Tú sabes que esto está rico Café, cigarro, café Café, cigarro, café Café, cigarro, café Café, cigarro, café DJ Juan Montaño El toque mágico lo da DJ Juan Montaño DJ Juan Montaño DJ Gustavo Escudero DJ Jetson Everybody wants to get down like that Everybody wants to get down like that Don't stop, pump that pussy Pump up the jam, pump it up While your feet are stumping And the gym is bumping Look at here, the crotas, jump in Look at here, the crotas 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 Sé el héroe de mis pasiones Dame calor e ilusiones Deseo tu luz y tu risa Todo empieza con una cariña Todo empieza con una cariña Si os Katherine Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.